Bueno, muchas gracias a todos por estar en este lugar que representa tantas cosas y que a mí me hace pensar en la larga historia de transformación que me ha tocado impulsar, presenciar, como dicen desde primera fila. Voy a irme un poquito atrás y recordar la primera vez que yo vine, me tocó luego venir con Marilena y ver, conocer lo que era este lugar y me dijo, ¿qué te parece si aquí hacemos un centro universitario? Y no había nada aquí y me platicaba, recordaba y tiene razón, lo único que vimos fue a dos niños que con dos pistolas de juguete estaban jugando a los ladrones. Me dice, ayúdame, vamos a hacerlo y entonces arrancamos un proceso de coordinación con la universidad para arrancar el centro universitario. El sábado 12 de junio del 2019 es una fecha histórica. Aprobamos en sesión del Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque la desincorporación y donación de cerca de 52 hectáreas del Cerro de Cuatro a favor de la universidad. Se vino la pandemia, pero los trabajos siguieron. Se vino un conflicto fuerte entre la universidad y el gobierno que aún en medio de esta situación vine aquí a supervisar los trabajos más allá de las diferencias. El no dejar de hacer lo que nos tocaba a cada quien en nuestra trinchera, yo creo que es algo que nos debe hoy la distancia de llena de orgullo. El poder haber cumplido ese compromiso que hicimos los dos de cara al pueblo de Jalisco de que no iba a haber rechazados en el nivel de educación media superior al final de nuestro gobierno y al final de su rectorado ya lo cumplimos. Y le puedo seguir con el presupuesto constitucional y con la ruta de trabajo que hemos trazado para la universidad y para Jalisco para los próximos años. Como en este lugar donde lo que había era desesperanza, hoy lo que hay la posibilidad es de formar a las nuevas generaciones de mujeres y hombres que van a construir el futuro de Jalisco. Kutlaquepaque nunca se frenó. Si no hubiera sido por esa unión del ayuntamiento, del gobierno del estado y del gobierno de Guadalajara, pues esta historia la hubiera tenido que platicar otro rector, otra rectora. Es impresionante el trabajo que está haciendo todo el equipo del ayuntamiento para darnos los servicios. En verdad, muchísimas gracias por el esfuerzo que han hecho estos meses, las calles, los drenajes, los servicios, y sigue el transporte público y sigue todo lo que va a tener que empezar a suceder. Pero nunca dejó de fluir el apoyo del gobernador Enrique Alfaro. Y quiero agradecer al gobernador todo el apoyo. Gracias a que supimos diferenciar lo que era importante para los jaliscienses, es que hoy podemos estar todos aquí. Pues es sin duda uno de los orgullos más grandes que me voy a llevar como gobernador de Jalisco, el poder estar este día de hoy aquí en Tlaquepaque, siendo testigo de cómo inicia una nueva historia para la Universidad de Guadalajara, una que estará sin duda llena de éxitos y de muchos sueños que se van a cumplir de todas y todos los que serán parte de esta gran comunidad universitaria. ¡Que viva la UDG! ¡Que viva Jalisco! ¡Muchas gracias!